¡Suscríbete al canal! Los pacientes nos la describen como un dolor lacerante, punzante, como un calambre. Eliminas los helados, eliminas también refrescos, eliminas el hielo y te va limitando tu dieta. Yo recomiendo Sensodine porque funciona. Lo primero que me dicen los pacientes después de haberles recomendado Sensodine es gracias. ¡Suscríbete al canal! No existen. Todas bonitas y únicas. Nuevo DAF Advanced Care. Nuestra mejor fórmula delicada incluso después del depilado. Protege durante 72 horas. Nuevo DAF Advanced Care. Y ahora descubre el rolón de DAF con la nueva fórmula Advanced Care. El primer baño del año, no me lo toques. La noche con mis amigos, no me lo toques. El plan de los sábados, no me lo toques. El arroz, con los de toda la vida, no me lo toques. El arroz, sos, no me lo toques. El lavavajillas huele mal. Y no lava bien, a pesar de usar ya un limpiamáquinas. Mira papá, no todos son iguales. Pásate a Finish Limpiamáquinas. Es más eficaz contra los malos olores, la grasa y la cal acumulada. Para sacarle el mejor rendimiento a tu lavavajillas. Limpio y fresco. Limpio y fresco. Finish Limpiamáquinas. 100% mejor limpieza. Finish. Número 1 recomendado. Ben & Jerry's. Helados llenos de ingredientes de comercio justo y muchos, muchos, muchos tropezones. Ben & Jerry's. Paz, amor y helado. La auténtica amistad es un camino que se extiende en el tiempo. A veces va en línea recta, otras en círculos. Una amistad son un montón de momentos. Momentos dulces, momentos de celebración. Y cada día que pasemos juntos, lo importante es tener siempre un amigo cerca. Filadelfia. Delicioso, cremoso y siempre ahí para ti. Tienes un amigo en Philly. Poca broma, Javier, que el colesterol no espera. El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y dan a coli y redúcelo en solo tres semanas. Empieza ya con los nuevos Pax Ahorro. Tiene una pintada. ¡Eh! Cero patatero. Disfruta de Prima Barbacoa con cero azúcares añadidos. Sí, cero patatero. Prima cero patatero. ¿Vajilla mojada? ¿Copas sin brillo y con manchas? Nuevo finish abrillantador 3 en 1. Acelera el secado y protege tus copas contra las manchas para un brillo. ¡Vamos! 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 KitKat Leche, KitKat Ramboa. ¡Eleje tu break! ¿Quieres saber cuánto vale tu coche de forma rápida y online? En compramustucoche.es introduces los datos de tu coche y recibes el precio de venta. ¡No solo una estimación! Y tras una rápida comprobación en una sucursal podrás vender tu coche. Obtén tu oferta real ahora en www.compramustucoche.es ¿Sabes por qué en primavera tomamos Actimel cada día? ¿Por qué la primavera a tu sistema inmunitario? Actimel, con vitaminas, hierro y zinc. Eficacia comprobada. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Y ahora cuidarlo cuesta menos. ¿Cuál es la forma perfecta? La que tiene un sabor único. Disfruta del placer redondo del helado Raffaello. El sabor de la perfección. ¿Y este verano? ¿Estás listo para la nueva experiencia Raffaello Frambuesa? Estoy lista. Tres capas de placer con el nuevo Raffaello Triple Experience. ¿Qué sientes cuando tus piernas dicen basta? ¿Sientes que el suelo te atrapa? ¿Sientes una presión que te frena? ¿Sientes que tus piernas están a punto de explotar? ¿Piernas cansadas, varices e hinchazón? Daflon, que no te pesen los pasos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nos importa que nuestros ingredientes sean de gran calidad. Y nos importa que nuestro sabor sea inconfundible. Hellman's, probablemente la mejor mayonesa del mundo. Y ahora, prueba el auténtico sabor de Hellman's Vegana. Prueba superada, superada. Multicentrum es la marca líder en España. Porque contiene 23 vitaminas y minerales de la A al zinc. Tan completo que todos los días dirás. Prueba superada. Con Multicentrum. Además, está demostrado que varios nutrientes de Multicentrum 50+, ayudan a la memoria y la función cognitiva. El aperitivo. Ese irresistible momento que nos conecta con lo que realmente importa. Que enciende la chispa de la diversión. Que un día cualquiera nos ponga en modo vacaciones. El aperitivo es ese momento tan nuestro que nos une. Y por eso se merece un monumento. Leis. Por los pequeños grandes momentos. Bipolar no diagnosticado. ¿Le quieres? No siento nada. ¿Tienes miedo de estar vivo? Sí. ¿No decías que lo tenías controlado? Voy a coger toda esa negatividad y la usaré como combustible para buscar el lado bueno. Eso es sentir emoción. El lado bueno de las cosas. Esta noche en AXN Movies. La noche en AXN Movies.